¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que tira, que tira, Mariela! ¡Que no puedo! Mariela Creo que lo tengo, creo que lo tengo, eh ¡Que ha partido la caña, que la ha partido! ¡Que ha partido la caña, que ha partido la caña! ¡Que viene, que viene, que está aquí ya Mariela, creo! ¡Espera, espera, Mariela! ¡Déjala, que se ha partido! ¡Que se ha partido! ¡Mira como tira! ¡Mira como tira Mariela! ¡Que está tirando! ¡Que no puedo con ella, eh! ¡Mariela que se está llevando la caña! ¡Que se ha partido la caña Mariela! ¡Mira, mira, mira! ¡Que se la está llevando! ¡Agarra fuerte! ¡Espera, espera! ¡Que tira! ¡Que está tirando Mariela aquí! ¡Ayúdeme Mariela! ¡Mira fuerte! ¡Mira! 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 ¡Parece que ha suelto Mariela! ¡Parece que ha suelto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mariela! ¡Mariela! ¡Se ha roto! ¡Se ha comido el hilo Mariela! ¡Mira! 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 ¡Se la ha llevado! ¡Se la ha llevado! ¡Fatality! ¡Wow! ¡Wow! ¡Otro día a pescar! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Se ha comido! ¡Se ha partido la caña! ¡Se ha comido el hilo! ¡Mira cómo lo ha dejado! ¡Se la ha pegado! ¡Se le ha pegado un bordisco! ¡Y nos ha dejado con la caña partida aquí completamente! ¡Eh! ¡Mariela! ¡Esto es más grande de lo que pensábamos! ¡Mariela! ¡Cómo tiene que ser cocodrilo! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Pues vamos a ir por otra herramienta para cazar lo mejor! ¡Mariela! ¡Vamos a volver para la siguiente! ¿Con qué? ¿Con qué podemos ir? A ver... ¡Chicos! ¡Dejadlo en los comentarios! ¿Vale? ¿Con qué podemos cazar este cocodrilo? ¿Porque la caña la ha partido? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Para el próximo vídeo! ¡Vamos!